Sean bienvenidos a Afición Aurea Azul. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Leo Suárez explotó en bronca tras la polémica en el Pumas contra Yolos. El partido entre Pumas y Yolos por la jornada 11 de la Liga MX tuvo todos los condimentos. El juego terminó empatado 3-3 y los tres goles de Tijuana fueron de penal, un hecho que despertó mucha bronca tanto en la plantilla como en los aficionados a Aurea Azules, y así lo hicieron notar tras lo sucedido, la bronca de Leo Suárez por redes sociales. Una vez finalizado el juego, Leo Suárez manifestó su enojo por su cuenta de Instagram, así juntos contra el que sea, mamita querida, escribió el futbolista de Pumas, y luego de la polémica por los tres penales concedidos a favor de Yolos. Por otro lado, Gustavo Alema fue expulsado por el árbitro Marco Antonio Ortiz Nava, más conocido como el gato Ortiz. En el momento del tercer penal cobrado por reiteradas quejas, por eso mismo fue José María Bazán, el asistente del director técnico argentino, quien manifestó el enojo de Pumas en la conferencia de prensa. José María Bazán también mostró su enojo en la conferencia. Sí, estamos molestos, no lo voy a ocultar, pero tenemos que ser resilientes. Esto es futbol, y si nos quedamos con eso, el equipo no crece. Tenemos retos por delante, y hay que encontrarle la vuelta, manifestó el asistente de Gustavo Alema. José María Bazán se refirió a la indisciplina de Pumas en general. Hay amarillas que se pueden evitar, y ese es el trabajo que tenemos que revisar. No puede seguir sucediendo. Pumas tenía una oportunidad para ganar ese domingo, y revertir la crisis por los últimos malos resultados, pero no logró hacerlo. Ahora los felinos deberán de pasar de página, y enfocarse en lo que será el próximo juego del clausura 2024 ante Toluca, el domingo 17 de marzo. Además, el auxiliar del conjunto capitalino habló sobre lo que le faltó al equipo, y en la segunda mitad, tenemos que mejorar porque hay jugadores que se incorporaron, y estamos por el camino correcto. La entrega está, y falta trabajar en los detalles. Es ahí donde tenemos que trabajar. Vamos por buen camino. Fueron valientes, y tuvieron una hombría. Con eso soñamos. Esa hombría, esa entrega, y podemos soñar en grande, declaró Bazán. La próxima jornada, Pumas visitará a Toluca, equipo que no ha conocido la derrota en casa en lo que va el torneo. Por otro lado, revelan el millonario contrato que le daría Pumas al exdirector técnico de la selección mexicana Juan Carlos Osorio. Tras la serie de malos resultados que ha cosechado Pumas, el puesto de Gustavo Lema podría estar en la cuerda floja, por lo que una serie de nombres ronda al club mexicano, siendo el de Juan Carlos Osorio el más recurrente para tomar las riendas de los del Pedregal, y puede regresar a la senda del triunfo. El ex técnico de la selección mexicana quedó como agente libre tras su paso por el atlético paranaense en Brasil, y ahora puede regresar a México si Lema fracasa, y no puede con el conjunto capitalino. Pero ¿cuál sería el millonario contrato que le daría Pumas a Juan Carlos Osorio? Si se considera la llegada de Juan Carlos Osorio en el cuadro aureazul, se debe analizar el salario que puede ganar el entrenador colombiano, tomando en cuenta que en su etapa como entrenador con la selección mexicana, llegó a ganar 4 millones de dólares durante todo su periodo, es decir cerca de un millón de dólares. Según reconoció el periodista colombiano Julio César Cruz, pero al ser entrenador de clubes, el estratega ha ganado salarios variables entre 1.5 y hasta 2 millones. Cuando Antonio Mohamed llegó a Pumas, su salario fue tasado por 2 millones de dólares anuales, según detalló medio tiempo. Dicho contrato se terminó y Gustavo Lema tomó su lugar, aunque con un sueldo mucho menor que su mentor en el cuadro aureazul. Ahora que si Juan Carlos Osorio se convierte en director técnico para Pumas, podría alcanzar a tener el mismo salario que en su momento tuvo el turco. Por ahora Gustavo Lema estaría condicionando con el cuadro aureazul, dado que si no logra meterse a la liquilla, el cargo del entrenador estaría en duda. Para ello será vital en los resultados que consigan los universitarios ante la máquina de Cruz Azul y las Islas de América, pues de no conseguir buenos resultados ante estos poderosos rivales, la continuidad del entrenador argentino estaría en peligro. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar allá abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.